Sabemos que hay años, no hay salto para ser piranía Movidas, papadas e ingenidas, el agua está envenenada Y seguimos de todos los corazones El azul y el futuro no sabrán de homicidios primeros Y hoy es el rey con tráfico, sabemos que eso está muy mal Todo lo damos como algo normal No te has falta pensar porque todo está lleno de programas adultos No quieres que esperamos, que luchamos, que pensamos tampoco Esto es la razón que hay, porque nos controla la mente Con drogas, el movimiento, el huevo y el tumor La única verdad que conocemos Me la quiero, yo explico la pantalla de una puerta Si os dicen que me debemos, me fallan, no hay, trae el comer Y con nuestro hengüida, si nos estimos preocupando ¿Por qué despejo el pecho para que odiar? ¡Enseñarán! ¡Oriar! ¡Enseñarán! El mundo está apolistando ¡Viva las miradas! ¡Auto de sus caras! ¡Viva su costa! ¡Va a fumar con los votos! ¡Esta falla mirada! ¡Virá con la cabeza! ¡Var! ¡Viva su costa! ¡Viva su costa!